Música Música Una leyenda nunca muere cuando vive en sus tradiciones, ¿a qué nos referimos con esto? Que cuando nosotros preservamos nuestra tradición nos convertimos en leyendas Al preservarlas, al ser guardianes de la tradición Y como buenos mexicanos tenemos que seguir preservando nuestras tradiciones Y hoy el señor Julio César Careta se une a esta gran causa de trayectoria cultural Y sobre todo trayectoria del día de muertos ¡Fuerte aplauso para el señor, por favor! Música